El 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 Y no es el 9, pero es el dueño de la casa, el señor Néstor Latorre ¡Buenas noches! Gracias, Juanes, gracias, amiguitos miembros, amiguitos miembros Gracias Quieren un fuerte aplauso, por favor, a estos 8 participantes Ellos son ya, ellos son Mister de los Mister Ellos son candidatos de todos los policías que es de Córdoba Así que, chicos, muchas gracias por la onda Ustedes ya ya les dije camarín, cuente conmigo Menos plata, piñame lo que quiera ¿Estamos? ¿Quedó claro? Gracias, chicos, muy amores, gracias Bien, con estas fotos Bueno, ya quieren saber, primero hay que saber quién es el Mister Músculo Dale, lo dejo ¿A quién? ¿A quién vamos a llamar? Vamos a llamar a la señora Antolena Solaris Para que entreguen el premio al Mister Músculo 2014 En este, en este provincial Y el Mister Músculo es, es, señor, Diego Andrés El más importante número uno ¡Bien! Bien, Diego, Diego Diego, él está siempre con nosotros Está en Europa, en Piaf, en CEDE, en el BID, en el representante ¡Gay de la ciudad de Córdoba! ¡Gracias! ¡Gracias, Diego! Con orgullo, usted es el representante de la movida gay cordobesa ¡Gracias, Diego! De verdad, de verdad Ahora recibimos al señor Sayer Puceto para que entregue el premio y los regalos ¿De qué, Ale? Del Mister Simpatía Y Mister Simpatía, Ale, ¿quién es? ¿Qué es? Es el participante ¿Cuál es el más simpático? La verdad, es un muñeco de torta A ver las manos ¿Qué nuevo lo es? Ahí está, mirá ¿Qué nuevo lo es? ¿Qué nuevo lo es? ¿Qué nuevo lo es? ¿El que es? ¡Sí! ¡El Lato! ¡Fuatro! No, no, no puede tener esa cara este chico Él es... Matías Barreto 21 años, 75 Signo Capricornio Y su hobby es el fútbol Toda la simpatía Si, dice más el premio Aparte, con esas sonridas y esas caras, Dios mío Pero yo no a casa, es un muñequito Es un muñequito, mi amor Ahora estamos con el señor Ana Cortés Para que le traiga el premio al Mister Elegancia Y Mister Elegancia es... Es... ¡Wow! Se vienen los últimos tres ¿Qué número es? ¿Qué número es? ¿Qué número es y qué es? ¿Cuál es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡El 7! ¡Nicolas! 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 la cantita de la casa, la gente del VAES la gente del VAES por favor que lo ha regalado a los participantes le regaló un curso para los tres últimos un curso por un año de moderaje gracias la gente del VAES gracias ¿quién es el ganador entonces? ¿quién es el virrey? el virrey ¿quién es el virrey? provincial es cierto que el virrey y el rey son los que van a participar en la nacional el día 7 de diciembre aquí en CEN son los dos cornoveses que van a participar ¿quién va a acontecer? ¿ustedes dos? ¿nosotros dos? mira como la apretó mira como la apretó a ver, están abrazando bueno, abrazando no importa, no importa el tonero es el virrey ¿quién es el virrey? ¿quién es? ¿quién es? no me diga ¿qué número es? él se llama Emiliano es el principal le damos 6 es Emiliano el loto 28 años color roco-grises color de cabello castaño y su hobby es bailar entrego la premia el señor Camino al hueso representante la señora Olga gracias Gaby él es el virrey provincial gracias Gaby participante número 6 gracias Gaby gracias Gaby un amigo ahí es el 28 les cuento el 28 a ver Gaby díganlo a usted el 28 nos esperamos a todos en el local de Olga va a estar disertando Néstor va a haber un encuentro con la diversidad va a haber un show bueno va a haber de todo están todos invitados el día 28 se van a ir con regalos también de ahí a las 20 horas ¿cuándo es el bali? ay gracias y va a estar disertando el señor Néstor en la torre a Nalón en la torrevera y José Luis Chabal y voy a estar solo entrevistándolos así que va a estar muy copado llegó el momento llegó el momento señor Néstor ¿cuál es? llamamos vamos a llamar primero a Melo de Aymar la reina C nacional de aquí y a la señora Mariana García para que le entreguen los premios Melo de reina C reina más bella imposible y más reinas que la reina que reina tengo acá a mi derecha Melody reina de ser orgullo reina nacional y mi reina la que le banca le soporta adiós gracias realmente María Laura les cuento que me banca que me banca gracias García gracias amiga gracias ella me banca mucho en serio amiga gracias por bancarme bueno y el mismo provincial ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? es ¿quién es? ¿quién es? quien nos va a representar en el nacional los dos participantes el fin y el provincial el fin rey y el rey lo va a representar a Córdoba ¿quién es? ¿quién es? ¿qué número es? ¿qué número es? ¿qué número es? ¿qué número es? el número 3 eres Pocky Boy Romero 21 años 193 bajo color miel nacido bajo el ciclo de acuario y su joven se siquima de montaña como nosotros así que ahora andando en bicicleta venga señor miríngel al medio al medio medio me han dicho que vos te la ¿no? porque te han visto en la plaza ¿en qué plaza? allá en la marcha una bandera gay ¿usted qué, eh? más o menos ¿más o menos? más o menos más o menos más o menos más o menos te digo bueno eso se hace gracias el cuerpo de ¿cuál lo hiciste gay? ¿cuál lo hiciste gay? le pone la medalla a la reina nacional que vi 2014 ahí estamos bueno le vamos a agradecer por supuesto Wally Show gracias por la conducción querido gracias Alejandra Brindos reina querida quiero agradecer públicamente a mi amigo del alma sabés que te hago amiga y al señor Wally Show gracias por todo este apoyo incondicional señor Wally Show lo dije en traje amaril pero aún públicamente gracias amigo por este apoyo y a todos los boliches de Córdoba que me apoyaron este evento gracias amigo gracias Wally muchas gracias a vos y a todos los chicos muchísimas gracias por estar en serio muchísimas gracias